Saludos Puerto Rico, saludos al mundo, hombres por los aires, patadas, voladoras, luchas, ras de la luna contigo, el único, el original, el imitado, pero nunca igualado, el rudo de los rudos, Axel Cruz, aquí en Lucha Libre Online 24-7, brindándote la información de lo que pasa en el mundo de la lucha libre. Oigan, pero antes de comenzar, mire, me estoy dando, con permiso, un rico cafecito del café de Lucha Libre Online, el de Puerto Rico, de Adjuntas Puerto Rico, pide tu café de Lucha Libre Online en cafeluchalibreonline.com, el de Puerto Rico, el de Colombia o el de México. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en la lucha libre? Vimos las fotos, vimos lo que le pasó a Orlando, la maravilla Colón, luego de su encuentro contra Mike Mendoza, donde expuso su cuerpo. Vimos su espalda, las quemaduras que se llevó en esta lucha, donde el vikingo, el abuelo de Mike Mendoza, le prendió fuego a la mesa, lanzaron ahí a Orlando, la maravilla Colón. Todos vimos, ¿verdad? El sufrimiento de él, como gritaba, la angustia, el dolor. En este mundo de la lucha libre, muchas veces pasan cosas las cuales uno dice, wow, hay que gustarle la lucha libre. La lucha libre tiene que estar en la sangre, la lucha libre tiene que estar en nuestras venas para saber lo que es el peligro, lo que es saber que nos trepamos al ring bien, pero no sabemos cómo nos bajamos. Y en este caso de Orlando Colón, vimos el sufrimiento, vimos su espalda, las quemaduras graves que tuvo, una lucha en la cual él no le importó su cuerpo. Tenemos que felicitar a Orlando Colón por brindarle el deporte del Chacacascán y ese encuentro contra Mike Mendoza, que dejó mucho de qué hablar, en el cual Orlando Colón sufrió las quemaduras en su espalda. Me recuerdo hace muchos años atrás, el chicano cuando se lanzó, no encontró a su oponente, se rompió el brazo, le pusieron muchos tornillos en el brazo y no empecé a eso, ha seguido luchando y ha seguido boxeando. En el caso de Orlando Colón, su cuerpo también sufrió con las quemaduras a manos de Mike Mendoza en esta lucha en la cual vimos esa mesa coger fuego y como lo lanzaron, se retorció el del dolor en el piso. La verdad que no es fácil, no es fácil en el mundo de la lucha libre y no es fácil cuando exponemos tu cuerpo. Así que yo quiero que tú, que estás viendo este video, estás viendo esta sección aquí en Lucha Libre Online, me comentes tu opinión sobre Orlando Colón, sobre sus quemaduras, lo que pasó en ese encuentro y la dedicatoria que tiene Orlando Colón a lo que es la lucha libre. Sigue conectado a Lucha Libre Online 24-7, brindándote lo que pasa en el mundo de la lucha libre y recuerda aniversario 49, el 6 de agosto en el histórico Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Tenemos que todos ir a celebrar lo que es aniversario 49 de la WWC, el Consejo Mundial de Lucha Libre.